Buenas tardes compañeros de armas de nuestra gloriosa Fuerza Aérea, desde este espacio deseo expresar mi gratitud eterna a todo el personal de oficiales, técnicos y suboficiales, personal de tropa, personal civil, por sus oraciones y las permanentes muestras de apoyo y solidaridad hacia mi persona, que me dieron la fuerza necesaria para vencer esta terrible enfermedad del COVID-19 convertida en pandemia mundial. Quiero también hacer un agradecimiento especial al equipo médico que me atendió de manera cálida y profesional en el Hospital Central de la FAP. Este breve tiempo, ausente de cuerpo pero presente siempre en alma y corazón en todas las actividades y dependencias de nuestra institución, me han servido para reflexionar y sobre todo ratificar mi convicción de la importancia de proteger la salud de todo nuestro personal y la de sus familias, sobre todo aquellas que están en la primera línea en la lucha contra esta pandemia. Hoy regreso a la institución más fortalecido espiritualmente y con la misma vocación de servicio que nos caracteriza a los aviadores de la Fuerza Aérea del Perú, convencido que vamos a salir victoriosos ante este terrible flagelo. Un enemigo prácticamente invisible, que no tiene fronteras, que ataca sin piedad y sin distinción de razas, estratos socioeconómicos, sexo o religión, pero que juntos y unidos vamos a derrotarnos. Por ello, reitero mi compromiso de seguir liderando sin desmayo esta lucha típica en la que la población demanda nuestra respuesta inmediata y solidaria, donde la adversidad nos presenta una oportunidad de demostrar nuestra verdadera vocación de servicio con nuestra patria y con nuestra sociedad. Y en ese sentido, quiero rendir un justo homenaje a todos nuestros compañeros de armas que partieron a la eternidad, dando su vida por sus semejantes, sin pedir nada a cambio, simplemente por la satisfacción del deber cumplido. Y también un reconocimiento público al personal que sigue patrullando en las calles, a nuestro personal del sistema de salud FAP y a todos nuestros compañeros de armas que siguen en primera línea. Hoy más que nunca los exhorto a seguir trabajando unidos como una sólida familia. Sigamos demostrando al Perú y al mundo de las grandes cosas que somos capaces de hacer, con entrega, compromiso y la misma convicción de siempre. Hagamos honor al espíritu combativo de nuestro héroe institucional, Capitán FAP, José Quiñones González, Gran General del Aire y enfrentemos de pie para derrotar juntos esta pandemia. Sigan cuidándose, cuiden a sus familias, que Dios y la Virgen de Loreto los bendiga. Muchas gracias.